hola hola muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches hoy nos tocó ir por un poquito de despensa a bodega horrera por algo que nos hacía falta comenzamos para qué va iniciamos con dos cajas de leche de la marca santa clara compré dos una de leche entera y otra de leche deslactosada cada caja me costó 117 pesos por aquí tenemos también un queso untable filadelfia este con pan y mermelada de fresa o de cualquier sabor sabe delicioso este queso estaba en 26 pesos por aquí y ahora sí no me equivoqué un yogur sin trozos por aquello de que a los niños no les gusta el yogur con fresas entonces ahora sí me lo traje sin trozos este yogur es de no le encuentro cuánto contiene de 900 gramos y está en 27 pesos por aquí está el queso para los sándwiches para los nopales rellenos que también quedan súper delis este está en 45 pesos tiene 300 gramos y ya viene rebanado de súper práctico ahora nos trajimos una crema de la marca santa clara esta crema es contiene 450 mililitros y está en 31 con 50 centavos por aquí compramos un poquito de pescado este es filete vasablanco y por un poquito más de medio kilo 654 pagué 54 con 94 centavos aquí tenemos un paquete de salchicha de pavo de la marca san rafael de 500 gramos esto me gusta mucho porque está dividida cada paquetito trae 4 salchichas y para mí es muy práctica porque así uso uno y el otro se queda sellado ya en el refrigerador y no se hace feo y por aquí tarán estas hamburguesas no las he probado es la primera vez que compro esta cajita ya tenía rato queriendo traerme una si decía no 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 pasa de largo pero bueno creo que en esta vida hay que probar de todo y pues vamos a ver qué tal esta caja contiene 500 gramos y dice que rinde para 6 platillos 6 hamburguesitas bueno ya con un poco de verdura creo que ya no está tan mal yo echándome borras no y aquí mantequilla de la marca lala de 90 gramos esta mantequilla sin sal esta está cada barrita en 13 pesos me traje 4 por aquello de los postres y las pastitas luego para la comida quedan quedan súper bien por aquí está esta caja de estila son barritas con avena de grano entero esta es un sabor mora la caja contiene 150 gramos y la caja tiene 6 barritas las barritas vienen así empacadas y cada barrita contiene 25 gramos son muy prácticas para llevarse a la escuela al trabajo me traje la de mora la de fresa y una que no he probado que es sabor vamos a ver sabor guayaba y mora acai pues probaremos y a ver qué tal de este lado están las gelatinas de la marca de gary que contienen 120 gramos y pues esta marca me gusta mucho traje de limón de uva de piña de frutos rojos y de mandarina porque en casa no puede faltar la gelatina aquí ya tenemos un aceite de la marca capullo de 845 mililitros ya se ve despintado porque ya está desinfectado con cloro y bueno dice que 100% puro de canola este está en 27 pesos continuando con las galletas rayos pensé que eran emperador de chocolate y no estos se llaman troyana sabor chocolate conquista tu antojo de la marca 3 estrellas de 80 gramos cada paquetito contiene 6 galletitas 2 4 6 no contiene 8 galletas pues está súper bien por sólo 5 pesos pues vamos a ver si les laten a mis hijos porque son marca ACME ya veremos a ver qué tal también me traje 3 volteadores ya me hacían falta y ahorita están en oferta la leche de 25 pesos están en sólo 10 pesos me traje 2 ranurados y un sólido por aquí está una leche clavel que ahora sólo me traje una porque está cara yo la había comprado a 12 pesos y ahorita está en está en 16 pesos no 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 entonces sólo nos trajimos una igual que la leche era esta la había comprado en 16 pesos y ahora está en 25 muy cara pero bueno la necesitamos para los postres y para hacer postres un rico pan de naranja compré este kilo de harina de la marca San Blas esta me gusta mucho sale muy buena el kilo está en 12.50 continuando con las harinas pues ahora por aquí tenemos esta de la marca Betty para hacer brownies la verdad es que ahorita en la cuarentena noventera y lo que le sigue no les he comprado pan de panadería a mis hijos prefiero hacérselo yo esta caja contiene 519 gramos y parece parece nada más que está sencillo de hacer pues vamos a ver quisiera pensar que es como hacer hot cakes o algo así pues ya veremos a ver qué tal nos queda y por aquí también está otra caja esta para hot cakes también que no puede faltar cuando hay niños en casa de la marca Gemina o Gemina o como se diga el original la verdad es que yo les digo los hot cakes de la negrita me gustan mucho entonces pues ya aquí esta caja contiene 800 gramos y son súper deliciosos esta caja está en 56 pesos y ahora compré canela molida la vez pasada hace que 15 días compré de la marca aurrera y no me gustó tiene un sabor especial y como que está más concentrada no sé pero bueno esta contiene 50 gramos esta canela me gusta más y esta está en 25 pesos y está más cara que la marca aurrera pero está más rica y también me traje otra vainilla de 150 mililitros la verdad es que siempre es importante tenerla porque de repente como que se agota y pues para hacer el flan y para los licuados siempre hay que tener este de 150 mililitros y está en 10 pesos y como el café no puede faltarme me traje uno un escafé clásico este es de 225 gramos está en 88 pesos por aquí está un paquete de pasta de la marca y tal pasta de 200 gramos este es de pluma grande esta me gusta mucho para prepararles a mis hijos con queso sale súper bien me traje dos paquetitos cada paquetito está en 6 pesos por aquí tenemos un chocomil este le gusta mucho a mi hija y este es de 350 gramos está en 31 y bueno acabo de comprar una caja en el Sam's de canelitas pero pues ahorita están en oferta en aurrera esta caja de canelitas contiene 360 gramos son 6 paquetitos y bueno como tiene fecha de caducidad aceptable pues las compré esta caja me salió en 20 pesos aquí tenemos el pan de caja de 12 granos y semillas de la marca Orwi este me gusta mucho hasta solito los sándwiches quedan deliciosos este contiene 600 gramos y cuesta 55 pesos por aquí está el huevo San Juan me traje 30 un paquete de 30 huevos y este está en 62 pesos sigue medio caro caray ya no vamos a hacer postres creo también me traje esta jícama esta jícama me salió en 13 pesos y limones el limón en aurrera ahorita está muy bonito no recuerdo a como está el kilo pero por estos pagué 32 pesos creo que sigue un poquito caro por aquí tenemos estas toallas de papel milusos de la marca Regio estas contienen 130 hojas cuesta 11 pesos por aquí también de la marca Regio tiene 18 rollos este paquete este paquete estuvo en 102 pesos me pareció que ahora estaba como que en oferta y por aquello de que ahorita estamos usando bastante el cloro me traje este Cloralex el rendidor este de 2 litros nos costó 23.50 tenemos aquí una pasta Colgate anti sarro esta está en 25 pesos contiene 75 mililitros ya que Aurrera sigue con sus mega ofertas me traje esta crema que en realidad debí traerme dos pero bueno de L'Oreal Paris esta la he comprado casi en 300 pesos y hoy en Aurrera está en 158 es la Revitalif de ácido hialurónico cuidado de día hidratante rellenador la verdad es que no sé si sea rellenador de arrugas o no sé pero de que hidrata hidrata además de que el ácido hialurónico nos ayuda a las poquitas manchitas que podamos tener en el rostro a mí me salió una por estar en el sol y bueno la verdad es que me la quitó de bolón ping pong en menos de lo que canta el gallo ya no estaba esa mancha se las recomiendo mucho y bueno pues ácido hialurónico para mí se ha vuelto mi máximo de máximos por aquí tenemos otra crema de Pons esta crema humectante 48 horas esta está de 68 a 44 y contiene 400 gramos me traje también un shampoo dog antifreeze nutrición este está en está en 59 50 vamos a probarlo a ver qué tal nos sale y bueno ya para terminar con nuestras compras en bodega aurrera compré esta maleta súper grande que me salió muy económica esta maleta tiene rueditas que giran los 360 grados y tiene broche de seguridad me parece súper bien porque es de material que no se raya y bueno de altura tiene 75 centímetros de alto por 46 de ancho está súper bien esta maleta tenía el precio de 779 y a la hora de pagar en cajas tarán solo pagué 238 pesos muy buena compra y bueno pues esto fue todo por el día de hoy hasta aquí nuestro reporte coco nos vemos para la próxima bye 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 Adiós.